... Se llama humedal al territorio que presenta aguas subterráneas de escasa profundidad o aguas superficiales. Los humedales suelen ser terrenos planos que se inundan de manera intermitente o permanente, según sea el caso. Como les comentaba, este es un lugar muy poco conocido en Cajamarca, donde encontramos harta riqueza, especialmente en especies de aves. Este es un lugar que antiguamente funcionaba como un lugar donde llegaban las aguas residuales de Cajamarca. En Cajamarca, en las antiguas pozas de oxidación, ubicadas frente al Capacñán, se han formado humedales artificiales. Donde las aves han encontrado un ambiente que lamentablemente por acciones presentes del hombre se han perdido en algunas partes. Acá ellas encuentran refugio, encuentran protección de alguna manera porque acá es un lugar privado y están. En este lugar, diferentes tipos de aves han encontrado un hábitat propicio para su desarrollo. Las aves han llegado de diversos lugares, posiblemente, en algunos casos, emigrando al perder su hábitat como consecuencia de las acciones humanas. Bien, ya estamos en septiembre y estamos recibiendo ya la visita de las aves migratorias que vienen del hemisferio norte y que, bueno, pasan por las lagunas altoandinas. Bueno, en este caso, estas pozas de... o esta explanta de tratamiento de aguas residuales, está funcionando como una humedal artificial y también sirve como un ecosistema en donde las aves llegan, se descansan un poco, se alimentan para continuar su ruta. Según estudios realizados por la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca y de otras universidades, se han registrado en este lugar algunas especies que hacen uso de otras lagunas altoandinas de Cajamarca. Hay una gran diversidad en lo que concierne a patos, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, ya creo que vamos como seis especies diferentes. Que las podemos... estas especies mayormente se restringen a espacios, por ejemplo, como lagunas de Alto Perú o las lagunas de San Nicolás, ¿no? Donde, por ejemplo, en San Nicolás, por acciones antrópicas, es muy poco ya la frecuencia que se puede encontrar, ¿no? Los humedales en la actualidad vienen sufriendo bastante presión antrópica, es decir, vienen siendo afectados por acción del hombre. Así, por ejemplo, se están perdiendo debido al uso como ganadería, agricultura, extracción de topsoil en la jalca y por la actividad minera. Los humedales también son afectados por el cambio climático. Las fuertes sequías influyen en su reducción y en su deterioro. En la actualidad están sufriendo de bastante presión antrópica. Eso quiere decir que se están perdiendo debido al uso que se les está dando, ¿no? ¿Sí? Ya sea como agricultura, ganadería. En algunos lugares están drenando el agua para hacer el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y bueno, en la mayor parte hay mucha generación de residuos sólidos. Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios que ofrecen, desde suministro de agua dulce, alimento, biodiversidad, control de la erosión, recarga de aguas subterráneas, captura de carbono para la mitigación del cambio climático, entre otros. Y la verdad que la importancia de este tipo de ecosistemas radica básicamente en que sirve justamente de refugio, sirve como un lugar de alimento. Y bueno, hay algunas especies que son residentes también, o sea, utilizan estas humedales artificiales también para, bueno, desarrollar pues su vida, ¿no? Dentro de ellas también está el tema de la reproducción. Acá es importante porque estamos registrando bastantes especies de patos silvestres altoandinos que normalmente uno puede o tendría que salir a lagunas de zonas más altas para poder observarlas, pero lo estamos registrando acá. Según el científico español Oscar Cid, los humedales tienen enorme importancia en el ámbito educativo. Así, por ejemplo, constituyen aulas abiertas para observar y estudiar sobre su ecología, permiten interpretar las relaciones de una comunidad con su medio. Los humedales son auténticos laboratorios de biodiversidad, permiten analizar la problemática ambiental de la zona, entre otros beneficios educativos. Voy a dar un valor agregado para que nosotros podamos hacer trabajos netamente técnicos, científicos y sobre todo educativos, para que la gente entienda que las funciones de los humedales son invaluables, ¿no? Y eso va, lógicamente, a traer como consecuencia de que la gente se empodere esos recursos y, lógicamente, los valore. Y, bueno, ahora con temas relacionados a temas de cambio climático, también los patrones de los parámetros meteorológicos también están cambiando. Entonces, los humedales también lo están, de cierta manera, sintiendo, ¿no? Y, bueno, yo creo que es importante este tipo de ecosistemas, no solamente por la vida silvestre que alberga, sino también porque puede servir para muchos motivos. Y uno de los principales es el tema educativo. De todas maneras, invitamos a todos ustedes que, si quieren avisar, nos avisen, ¿no?, con el blog de Manuel Roncal o en el Facebook como Aves de Cajamarca también. Muchas gracias. 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 Gracias.